Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien, inshallah, y bueno, voy a hacer una receta que es una receta de dieta, pero a mí, como digo, y aunque estéis en dieta, hay que comer bien, y comen los ojos también, más que la tripa, ¿vale? Vale, yo he cogido, he comprado, mirad, voy a ponerlo por aquí, os lo voy a enseñar, he comprado estas dos colas de pizín, o de rape, como queráis llamarlo, a mí me gusta muchísimo, lo voy a hacer con esta verdurita, y como si fuera un tallín, pero no va a ser tallín, ¿vale? Pero así, este parecido, y la verdura que tengo aquí, que la compro hoy congelado, no voy a hacer verdura fresca, zanahoria judía, un poco de coliflor, guisantes, ¿qué más? Champiñones, zanahorias, y espárragos y alcachofas, como estáis viendo, he cogido justo, para que me salga para dos, si me sale hoy para el mediodía y la cena, o, os cuento que son aquí ahora las, la una menos cuarto, del mediodía, entonces voy a hacer ahora, y luego me voy a poner a hacer unas cosas que tengo que hacer en el ordenador, y editar el vídeo de ayer, esto va a ser lo que voy a comer, o lo dejo comida y cena, o lo hago comida, y para mañana comida, y para la cena me hago otra cosa sencilla, eso ya sobra la marcha, entonces, aquí, esto es aceite de oliva, ¿de acuerdo? Si me tengo aquí el aceite de oliva, lo os voy a enseñar ahí para que veáis, así para que lo veáis, voy a echar una y dos cucharadas, que es para hoy, o sea, para dos comidas, ¿de acuerdo? Bueno, esta especie que también tengo, que la compro en Mercadora, que es de pescado, que me encanta, porque me voy a echar el pescado, entonces, ahora voy a encender el fuego, ¡ay! ¡ay! Ahí tengo la cocina más limpia, de verdad, ayer vino mi amiga a echarme una mano, ¡guau! Me ha quedado, aunque lo vamos a cambiar todos los muebles, porque están diseñando lo de la cocina, a ver, todavía no me han llamado para cómo iba, me han dicho que sí, que me lo estaban, que me iban a llamar ya, pero, uy, que había aquí un poco de nila de pavo, pero, un momento que me limpio, es que no puedo, luego toco cosas, no puedo, estoy esperando que me diga, a ver, para que me enseñen cómo va, entonces, bueno, pues vamos a cambiar todo, ya lo veréis, pero, bueno, de momento, lo hemos tenido que limpiar, porque no vamos a vivir con su ciudad, llevaba mucho tiempo en Toledo, en casa de mi hija, y no lo podía dejar así tan, tan cochinote. Madre, ¿sabéis por qué he hecho esto? Mirad, mirad, porque mirad cómo tengo todo esto levantado, de tantos líquidos que he hecho, mirad cómo tengo todo levantado, pues todo se va a cambiar, ¿de acuerdo? Bueno, pues este, espero que, bueno, no está muy caliente que digamos, pero bueno, voy a echarlo ahora, no le voy a echar cebolla, os lo digo de verdad, ahí va, ahí va, ahí va, voy a cogerlo, a ver, uy, me va a quedar un poco justa, esto lo voy a lavar un poquito, ¿eh? Así, eh, no lo voy a echar cebolla ni nada, ni pimiento, bueno, lo voy a dejar rehogar un poco, cuando está rehogado, voy a enseñaros aquí, las dos cosas de pescado, bueno, porque tiene bastante, mirad, y lo voy a meter hasta congelado, porque con el mismo agua que suelta, no le voy a echar, perdón, el mismo agua que suelta, no lo voy a echar, lo voy a dejar, uno para ahora, y otro, o para mañana, o para esta noche, y luego le echo las especias, ¿de acuerdo? hasta el agua, y con el otro, no sé cuántas veces os lo digo de verdad, me vais a estar agobiados de mi día, qué pesada esta tía, es la pesada, eh, bueno, eh, hoy un nuevo día de dieta, estoy cada día más, más contenta, más ilusionada, me veis con el mismo uniforme de ayer, yo lo mío es la leche, ¿sabéis lo que pasa? Que me suelo cambiar de pañuelo, porque luego, eh, tengo los vídeos, a veces los borro, a veces no los borro, y claro, me quedo en la galería, y entonces si me hago un jaleo, digo, un día voy a poner un vídeo, que ya lo he subido, y vamos, esto va a ser cachondeo nacional, pero bueno, como subo los vídeos, ya tengo programado, ya está el, ya lo estaba ahora haciendo, me está haciendo, no sé, la comida, ya está listo para subir hoy el vídeo, a las cinco y media, que es cuando se sube el vídeo de ayer, entonces este de hoy, a ver, voy a intentar para no liarme, porque luego esto es, esto es una leche, eh, bueno, pues eso, estoy contenta, muy, muy ilusionada, veo, me he probado el vestido que me regaló mi amiga Nuria, que la tenéis que seguir, que tiene un canal muy bueno, eh, especias y sabores, eh, me regaló un vestido el año pasado, cuando fui de vacaciones a, a Casa Blanca de Arrabat, y de verdad, me, no me valía, no me abrochaba, literalmente no me abrochaba, porque está abierto así, donde los botoninos aquí adelante, y no me abrochaba, y, me hice mucha ilusión, porque ya me abrochaba, pero cuando ya me lo he puesto, digo, guau, no me lo he puesto, lo he probado, digo, guau, qué maravilla, te sientes como muy bien, es verdad que yo soy, volumenosa, no soy, decir, de pierna gorda, no, yo esa parte del pecho, hacia atrás está el culete, estoy, estoy hermosa, y tengo mucha tripa, porque en mi casa son muy, muy barrigones, mi sobrina que tiene dos críos, es jovencita, tiene barrigón, la otra igual, son todos barrigones en mi familia, pero bueno, se baja, y si se quiere, se puede, el que quiere puede, eso está claro, he notado que sí, he bajado mucho el volumen, he bajado esos cuatro kilos, que estoy muy contenta, pero bueno, me he quedado todavía para bajar a los diez, me quedan todavía seis, esa es la meta, luego quiero llegar a los quince, o sea, quiero bajar cinco más, o sea, en total quince, pero claro, me toca en agosto, que no estoy segura, no estoy segura, si voy a ir de vacaciones, tengo el viaje pagado, el hotel no, pero el viaje de, de Turquía, de Estambul, lo tengo pagado, pero no estoy, todavía quería, y no quiero, quiero, no quiero, quiero, no quiero, estoy ahí, entre Pinto y Valdemoro, entonces, no lo sé, al final, si voy a ir o no voy a ir, mi marido me dice, ¿por qué no vas a Siria? Claro, es que Siria ya no es como antes, va, sí, sale y tal, pero falta mi cuñada, falta mi cuñado, que íbamos con él a todos sitios, mis hijos ya no van conmigo, son adultos, cada uno tiene su vida, mi hija tiene sus niños, su marido se van a ir también de vacaciones, entonces, ya como la familia, ya, tengo que viajar yo sola, literalmente, cierto que bueno, que allí tengo mi otra cuñada, la mujer de Tare, que ahora ya dejamos que descanse, que en paz descanse, y sus niñas también, las hijas de mi otra cuñada, que hace un momento que falleció, pero, no sé, estoy ahí, entre los medicamentos que tengo que llevar, miedo que tengo de que puedan pasar cosas, bueno, estoy ahí un poco, pero me encantaría ir, y entonces estoy ahí entre la duda, tiro este dinero, para comprar otro billete, me encanta Estambul, no sé, entonces por eso no hay nada fijo, no hay nada fijo, pero es cierto que claro, cuando vas de vacaciones, puedes controlar, pero no vas a controlar igual que en tu casa, porque ya vas a comer fuera, porque las comidas tienen más grasas, porque hay comidas deliciosas, porque lo quieres probar todo, caminas mucho, yo siempre cuando viajo, bajo de 4 a 5 kilos, siempre, porque camino muchísimo, y me gusta ir a todos los sitios caminando, porque el turismo se hace pateando, se conoce en las ciudades, y los países pateando, esa es la verdad, y a mí me gusta callejear y patear, por supuesto, así que es nada, voy a seguir, que ya he estado rehogando ahí bien la comida, para, bueno, para luego, no preparar el vídeo, bueno, lo preparo ya cuando hago la, la cena, si esta comida, la voy a dejar para comida y cena, y así no tengo que hacer más vídeo, y lo, lo preparo para, para mañana que se suba, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora, pues bueno, lo estáis viendo aquí, ya está rehogadito, mirad, un poquito más, poca cosa más, porque esto, está, ya sabéis que va rápido, bien, le voy a meter, este, no, ni lo voy a cortar, si le entra así, bien, si no, le pego un par de castañezas, y otra más por abajo, porque no quiero, voy a tener que cortarlo, para ver si puedo, no lo voy a dejar, pero es que esto, cuando se va a descongelar, lo voy a dejar así, y si, voy a traparlo, ay, pero, un momento, ay, que tonta, os tengo ahí en el vídeo, un momento, esta es la del pescado que tengo, como estáis viendo, lo voy a dejar así, y voy a echar un poquito de sal, y ya está, y no voy a echar ni agua, os cuento por qué, porque, con el agua, que vas a, es que no puedo, tengo que darse casi por las manos, con lo que va a soltar del agua, el pescado, ves como ya va cogiendo ahí, y lo de la verdura, con eso me va a valer, de acuerdo, luego os enseño cuando lo plato, pues bueno, cocines, cocinas, mirad, aquí, ya está, como estáis viendo, mirad, aquí lo tengo en el tres, la voy a apagar ahora, fuera, y ahora, miradlo, no le he echado ni pimentón, ni colorante, ni nada, voy a servirlo, y lo voy a, o sea, lo voy a emplatar, pues aquí lo veis emplatado, al final he tenido que poner las dos colas de rape, porque no llega, al peso, establecido, claro, como estaba congelado, tenía que haberlo descongelado, pero bueno, le he puesto los dos, y esta noche meto, los dos filetitos, que son pequeños, de merluza, con esta verdurita, y ya está, eso que haciendo esta noche, entonces, vídeo hecho, ahí está mi pan, mi paraguayo, mi agüita, y mi comidita, bye, más a la vez, hasta la hora, con la otra barcata, bueno, pues bueno, pues como estáis viendo, ya está, ya cierro vídeo, habéis visto la cena, está súper, 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 súper rica, no os había dado la cara, porque estaba sin pañuelo, bueno, este pega un poquito por aquí, tiene un poquito de verde, el pañuelo, hice, que lo veis ahí, rayé, compré un rayador ayer, que lo compré también en casa de mi hija, y se lo dejé allí, pero no es el típico rayador, el clásico rayador de toda la vida, no, es súper original, entonces, me hace los calabacines, que me lo hacen tiras, como si fueran tallarines, y a mí me gusta, así para hacer, en plan la comida china, o los wok, o tal, tengo que comprar un wok, es verdad, porque no lo tengo, mi hija lo tenía, y me encantaba, entonces, como voy a cambiar la, todo lo de la cocina, y voy a poner la, el menaje de la cocina, las ollas y tal, más, pues bueno, voy a comprarme un wok, porque me encanta, yo me gusta esta comida, aunque yo le he hecho muy poquito aceite, pero es una comida muy sana, porque no es, muy cocida, que pierde las vitaminas, sino más bien, todo salteado, pues eso que hice para cenar, hice medio calabacín, lo habéis visto, media berenjena, eché media cebollita, eché un poco de pimiento, lo puse todo en dietas, en juliana, y lo puse con este aparatín, menos la cebolla, que esa la hice manualmente, y, estaba delicioso, no lo eché zanahoria, pero bueno, tendría que haber echado zanahoria, que estaba rico, eché calabacín, berenjena, la cebollita, y le eché un poco de pimiento, que tenía de ese color amarillento, estoy acordando, me había acabado los pimientos, y no voy a tener para hacer más comida de pimientos, madre mía, bueno, cuando voy a comprarlo, lo cogeré, lo que os comento, hice esto, lo rehogué, lo rehogué con, las, eché, cuatro, cuatro cucharas de aceite, porque dejé para la cena, y para mañana, para, para la cena también, yo aprovecho, o hago comida para comida y cena, porque es lo mismo, o hago para un día comida y otro cena, o así, me lo, yo hago así, para no tener que estar todo el día ahí con ello, y para que no se haga tan pesado el vídeo, ¿entiendes? ¿me entendéis? Entonces, bueno, lo hice así, luego le eché el pollo en tiritas, y súper, súper, súper delicioso, de verdad, eché las especias, estas que son de los burritos, de estos, el pan este, el latino, el mexicano, para los burritos, que especias, que bueno, pues echa cualquier especia, pero me gusta este sabor de especias, me gustan mucho las especias, se los reconozco, y entonces, bueno, pues lo eché, estaba muy, muy rico, y bueno, y de atrás, pues nada, también me comí, y hubo otro paraguayo, que me encanta, con el tracito de pan, y ya está, fue lo que, lo que, lo que ya tengo de cena, entonces, bueno, pues despido el vídeo, porque me toca mañana subirlo, así que nada, sin más, muchísimas gracias, si no estáis suscritos, ya sabéis, como siempre, suscribiros a mi canal, darle like, activar la campanita, para que os lleguen las notificaciones, hacer comentarios, después del vídeo, que es muy importante, para que YouTube nos tenga, nos posicione, y no solo para esto, si para mí, como persona, como ser humano, me encanta, porque, porque me anima, me hace crecer, decir, voy a hacerlo, porque hay gente que está viéndome, que quiere ver los resultados, y no voy a defraudarles, entonces, para mí, eso es, un apoyo a toda la gente, que estáis ahí, diciendo, adelante, que lo consigues, que puedes, wow, no sabéis, como os quiero un montón, de verdad, y aprecio todos, todos esos comentarios, que me hacéis, y entonces, bueno, pues sin más me despido, y como siempre digo, sin vosotros, esto no sería posible, vale, bye, más a la vez.